¡Mira qué rico! Ay, al son de los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra se enamoya, oye caramba, con la pollera colora De aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está Con la pollera colora Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colora Con la pollera colora Y esa negrita rica, qué linda y sabrosa que está Con la pollera colora Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colora ¡Mira qué rico! Y cuando le canto en soledad, yo me siento contento Porque con su movimiento, inspiración ella me da Tiene color de canela, y mucho olor a la pimienta Como estoy de contento, oye caramba, con su pollera colora De aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está Con la pollera colora Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colora Con la pollera colora Y esa negrita rica, qué linda y sabrosa que está Con la pollera colora Colora, pollera colora ¡Oyalo! Colora, pollera colora ¡Un saludo cordial! Colora, pollera colora ¡Para México! Colora, pollera colora Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colora ¡Oye caballo! Con la pollera colora De aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está Con la pollera colora Y esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Con la pollera colora Y el Puerto Rico sí se baila la pollera colora Con la pollera colora Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colora ¡Oye caballo colora! ¡Un saludo!